El momento de comunión más íntima entre los dos, el plantel y la hinchada. Allí va ese rincón de Héctor Escarone, el equipo titular de Peñarol, brazos arriba. Y esos dos mil hinchas que no aflojan ni un instante como el resto tampoco, porque aquí evidentemente estamos asistiendo a la fiesta más grande del fútbol uruguayo. Allí está Peñarol y así se ve.